Hola, hola mi gente, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Acabo de subir un video a mi canal de Telegram, donde aquí vas a poder ver el buen menú de facha 4x que elimina a todos los jugadores en el avión y automáticamente ganas la partida. Para formar parte de mi comunidad en Telegram, tienes que hacer los siguientes pasos. Te dejo el link en la descripción, le das click, te lleva a esta página. Cuando estés en esta página, tienes que darle click a la imagen que está en el centro y después que le des click a la imagen que está en el centro, varias veces regresas, esperas 25 segundos y vas a poder darle click a este que está acá abajo para acceder a nuestra comunidad en Telegram, crack. Así que corre, apúrate, porque de verdad que estamos full enviando videos, tutoriales, usuarios de regalos en la comunidad de hacks en Telegram. Los quiero muchísimo a todos, crack, y te espero para que veas el video de facha 4x matando a toda la partida en menos de 3 segundos. Los quiero mucho, bye, bye.